Somos adictos y los dos sabemos El cuerpo nos pide que nos devoremos Somos adictos el uno del otro Inventando poses que no saben otros Somos adictos y así lo queremos Nos damos maltrato de cariño y besos Y no podemos estar separados De tu cuerpo soy adicto y de ti un esclavo Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Somos adictos el uno del otro Quiero tocarte y que me toques y esto se ponga jugoso Eres la medicina que le falta a mi locura Yo soy el complemento que te entrega toda la cura Que a ti te hace falta pero que a mi me vuelve enfermo De tu cuerpo un drogadicto serás mi invicio eterno Te cojo, te atrapo, al cuarto te llevo Tu apagas la luz y sola prendes el fuego Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Como un vagabundo adicto a ti Sin saber si eres la cura o lo que me hace sufrir No se si soy el malo tu lo seas baby Pero uno sin el otro no podemos vivir No te puedo evitar Aunque no quieras siempre serás mi debilidad Eres veneno pero siempre quiero un poco mas Disfruto tanto al comerte Porque no se si volverás Pero que rico es tenerte Cosa buena Tu piel blanquita combinado con mi piel morena Lo mejor es que no sospechan Que ha sido mía mas de 20 veces hasta la fecha Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar M.C.D.Y.O. T.Y. B.F. y Zebra B.F. y Zebra H.R. Gana López Otro estilo es toda otra cosa Juanma El terror Charizard El factor del dinero Lópera Seguimos Quedándonos con todo Que se quede claro B.F. T.Y. Que nos devoremos Nosotros no sumo el nivel Lo controlamos Después de que El que tiene magia Necesita M.C.D.Y.O. Y no podemos estar separados Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Tu cuerpo es la fruta que no puedo probar Tu eres fuego que me quema sustancia Que a mi me envenena y que me pone mal Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar